...fotolojo... ...prometo que regresaré por ti... ...luego pican a... ¡Adiós, zumbay! ¡Drag, Karoli! Los materiales y nuestros ojos... ...son el sarcasmo... ...te encuentras como colombiano... ¡Dios, Padre! Mónica... ...casi no puedo... ...un rocón presentado por... ...preciso... ...probable... ...uno de esos rast... ...est home... ...for the future... ...muy bien... ...de no probarla en... ...conozco... ...por supuesto hubo gente que vino de Europa antes de... ...causan el dolor y el miedo de Cristo... ...necesito que se fajinen los vasos, por favor... ...que desvilarán en la gran pasarela... ...puedes quedarte dormido... ...que desvilarán... ...que desvilarán... ...que desvilarán... ...muy bien, bien, bien... ...parece y aprovechaste... ...el río... ...bueno, freno, pero con una... ...es que... ...que desvilarán... ...sí, sí... ...nurrisa... ...plan de alimentación... ...muy bien... ...que venía... ...colto... Empieza a pintar de forma Durante 12 y 13 de julio Líbrame Jesús También Así que he pedido dos especiales para ti Llamé ahora a su distribuidor Este durante el último año y medio Uno a uno de los temas que me he hecho Y un ando Una súper A que la bolsa A que pillen como es la Misiones de